Soy Pau, el creador de AstroChannel, un nuevo canal de YouTube dedicado a la astronomía, con un equipo para la astronomía que todo el mundo puede tener. Mi equipo astronómico es un telescopio Celestron 127EQ, unos binoculares 10x42. Por hacer fotos, yo uso mi móvil con un adaptador para oculares de telescopio y prismáticos y una cámara CCD de color. Tampoco es la mejor, unos 60€. Pero para hacer fotos con mi equipo y con el dinero, pues está muy bien. Bueno chicos, eso es todo. Quería solo presentarme un poquito. Intenté subir 2-3 vídeos por mes de cosas relacionadas obviamente con la astronomía. Y pues nada, eso es todo. Venga, hasta otra. Adiós.